Niños, presten mucha atención. Un reporte de la Asociación Estadounidense del Corazón concluye que 9 de cada 10 niños y adolescentes no se alimentan como deben y muchos no hacen suficiente actividad física para estar sanos. Las conclusiones preocupan porque el comer mal y una vida sedentaria aumentan los riesgos de problemas cardiovasculares en el futuro. Luis Mejí fue a hablar con padres y también con expertos. En esta clínica pediátrica la conclusión de que la gran mayoría de los niños come mal y hace poco ejercicio no ha sorprendido a nadie. Aquí los médicos lo ven todos los días en sus pacientes. Sobrepesados, obesos, mitad de los pacientes que tenemos así son. El doctor Ruiz dice que el nivel de actividad y la dieta de los niños ha cambiado mucho con los años. Es el mundo en que vivimos, es más fácil, estamos deprisa, es más fácil cocinar con el horno de microondas, más fácilmente. Y ese estilo de vida tiene consecuencias. No solo la diabetes, cada vez es más común entre los jóvenes. Los factores de riesgo para problemas cardíacos también van en aumento. Es tan triste porque entonces significa que su vida va a ser más corta. Y luego la calidad de vida va a ser peor porque van a tener que estar yendo de visitas al doctor, van a tener que estar comprando un montón de medicinas. La recomendación para que los niños tengan un estilo de vida más saludable es simple, pero lo que sea simple no quiere decir que sea fácil de implementar. El desafío es lograr que hagan más ejercicio y que coman bien. Una cosa es decirlo, otra muy diferente lograrlo. Yo como snacks. ¿Comes snacks? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer? La carne y las pupusas. Marlon Aguilar trata de darle buenos alimentos a sus hijos, pero hay cosas que le preocupan. El niño está acostumbrado a tomar mucha agua, el grande toma mucha soda. El consejo es reducir las gaseosas y aumentar el ejercicio. Entonces es mejor invertir en nutrición, en comida sana ahora, cuando son jóvenes, que gastarse todo el dinero que ganan los papás en medicina y en doctores. Es mejor empezar a cuidar el corazón cuando son pequeños para evitar problemas grandes cuando crezcan. San Francisco, Luis Mejid, Univisión.